En el episodio 599 de Ilando Fino Daily os doy algunos ejemplos donde la ciencia no siempre ha ido delante de la evidencia, sino detrás. Venga, vamos al lío. Buenos días, tarde o noche familia. Bienvenido al episodio 599 de Ilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 30 de septiembre de 2020 y hoy nos quitamos las anteojeras, abrimos el campo de visión porque no lo sabemos todos. Vamos a abrir la mente, vamos a no pensar que está todo inventado y que hay más cosas que podemos no inventar nosotros, pero a lo mejor otras personas sí, o que podemos descubrir o que podemos ir mejorando sin pensar que realmente todo lo que hay en el campo del deporte, evidentemente, en el campo del entrenamiento, de la alimentación, de la psicología y demás, pues está inventado. Os voy a comentar algunos ejemplos que se han dado a lo largo de la historia y que fueron posteriormente adoptados por todos los deportistas de esa especialidad. Algunos ejemplos que seguro que os sonarán porque son bastante típicos, además bastante míticos, de gente que fueron innovadores en su momento. El primer ejemplo que quiero comentaros, el primer caso, es el del ciclista americano Greg Lemmon. Bueno, seguro que os sonará la anécdota de que Lemmon le ganó a Fiñón aquella contrarrelau del Tour del 89, que me parece que Perico hizo tercero, por llevar el manillar de contrarrelau, el manillar de triatleta, que se llamaba, bueno, se sigue llamando, pero entonces se llamaba todavía más manillar de triatleta porque era usado por los triatletas principalmente, sí, por esos flipados que somos los triatletas, que vamos innovando con material de última generación. El ciclismo es siempre un deporte, se ha caracterizado por ser un deporte mucho más arcaico e ir detrás del triatlón, siendo el triatlón más antiguo, pero bueno, eso haría en otro costal. La cuestión es que Lemmon, bueno, iba detrás de Fiñón por unos cuantos segundos, no sé si eran 50, 55 segundos, y se presentó Lemmon en la contrarrelau con su ruta lenticular, con su acople de triatleta y con su casco aero, perdón, claro, eso se utilizaba en triatlón, se utilizaba también en pista, pero en ciclismo de carretera, ni pensarlo, en ciclismo de carretera, eso era prohibido. De hecho, hace poco escuché una entrevista a Perico Delgado que le decía que la gente pensaba que para qué iban a utilizar eso, que eso no sirve para nada. Bueno, la cuestión es que Lemmon consiguió remontar esos 50 y tantos segundos a Fiñón y ganó el Tour por 8 segundos, fue la diferencia más pequeña de toda la historia del Tour de Francia, no sé si después ha habido algún Tour que se haya ganado por tan poca diferencia, creo que no. Bueno, fue una contrarrelau mítica y desde entonces, pues realmente todo cambió, todo cambió en el mundo del ciclismo en cuanto a la contrarrela se refiere y ya a partir de ahí, pues todo el mundo empezó a llevar el manillar, el acople, para ir acoplado. Vemos como un dato, un ejemplo de un deportista que ha usado algo, que ha innovado en algo, pues posteriormente empezó a estudiarse muchísimo más todo el tema de la aerodinámica y ese tipo de cosas para fijar los cánones y las bases de lo que sería una buena posición aerodinámica. No dudo que antes de esto no hubiese estudiado al respecto, sería pecar un poco de ignorante, si pensamos eso, supongo que también habría algo y por ello Lemmon también puso esa... No olvidemos que estamos hablando de un deportista profesional, que con todos los medios al alcance en ese momento en su mano. Bueno, pues seguro que habría algún estudio, pero fue ese hecho lo que impulsó posteriormente a muchísimas investigaciones al respecto y que mucha gente puede adoptar a eso. Bueno, y la cuña publicitaria de rigor, que no se me olvida. Bueno, curso de hidrodinámica que hemos presentado hoy en la web, en Ilando Fino Pro. Tenéis en las notas del podcast el enlace al mismo. Es un curso donde vamos a ver las bases, vamos a sentar las bases más bien físicas de la hidrodinámica y cómo afectan a lo que es la natación y a nuestra técnica y al fin y al cabo al rendimiento en natación. Es un curso que lo he preparado yo mismo. Tenía un libro o dos relacionados con la biomecánica de la natación y con la hidrodinámica y me apetecía bastante investigar sobre esto y me he lanzado a la piscina para realizar este curso en el cual he aprendido bastante. Bueno, en la primera clase una introducción y una pequeña contextualización y justificación del curso y en la segunda vemos algunos principios básicos de física relacionados con el agua, como son la masa, el volumen, superficie, densidad y todo ese tipo de cosas. Bueno, os dejo. Seguimos. Dick Fosbury, seguro que os suena. Seguro que os suena Dick Fosbury o por lo menos soltará el... Os soltará. Iba a decir saltará y sonará. Y he mezclado, soltará. Os sonará el salto estilo Fosbury, ¿no? Bueno, pues Fosbury era un atleta, Dick Fosbury, que se presentó en los Juegos del 68 en México con un estilo de salto de altura muy particular. Todo el mundo hasta ese momento usaba el rolido ventral, es decir, se acercaban hacia la zona del salto y daban un salto, por así decirlo, dejando la... Si hay algún saltador de altura que me esté escuchando, se rajarán las vestiduras, no sé cómo se llama, no sé cuál es el nombre técnico. Bueno, la barra esta que en el salto de altura se tira, o no se tira, ¿no? Lo mejor es no tirarla. Bueno, pues se pasa esa barra, esa pértiga horizontal, se pasa dejando la... rozando el ombligo, ¿no? Pues era la técnica del rolido ventral explicada de forma bastante cuñada. Bueno, pues llegó Fosbury en aquellos Juegos Míticos del 68 en México y entonces saltó de espalda, ¿eh? Saltó de espalda y dejó la barra, la dejó por debajo de su espalda, de la zona lumbar y de la zona glútea. Bueno, pues aquello revolucionó a todos los saltadores y al mundo del atletismo en general, porque, claro, era una innovación tan bestial, era como, no sé, como... Imaginar el salto de longitud que se hace hacia adelante y que lo haga hacia atrás. Era totalmente diferente a lo que se venía practicando. Pues desde entonces, pues claro, todo el mundo adoptó ese estilo y se demostró que era mucho más eficiente que el estilo del rodillo ventral que se venía utilizando hasta ahora. Y el tercer ejemplo que yo oponero es de la locomotora checa de Emil Zatopek. Emil Zatopek posiblemente, bueno, ha sido nombrado por mucha gente como el mejor atleta de fondo de la historia. Esto, lo de los mejores de la historia, esto da para un poscar largo, es muy discutible, pero bueno, en su época era el mejor, evidentemente. Y parece ser que a él se le atribuye el descubrimiento de lo que es el tuppering, de la puesta a punto. Y es que en los europeos de 1950, a falta de dos semanas, estuvo malo y se ve que estuvo en el hospital, estuvo un par de semanas enfermo y los médicos le dijeron que ni se le ocurrirá competir en los europeos. Bueno, pues Zatopek hizo caso omiso, se presentó en los europeos, ganó las pruebas de 5 y 10 K, eran 5 y 10 creo que sí, y batió los récords del mundo vigente en ese momento. Pues claro, todo el mundo empezó a pensar que el descanso que había tenido le había beneficiado en ese aumento del rendimiento y desde entonces empezó a estudiar muchísimo más el tuppering hasta que posteriormente un investigador relacionado con la natación denominó el término tuppering y todo este tipo de cosas. Bueno, la cuestión es que posteriormente, dos años después, Helsinki en 1952 ganaría el oro en 5K, en 10K y en maratón, en 5.000, en 10.000 y en maratón en los Juegos Olímpicos de Helsinki. La verdad que Zatopek, que estaba leyendo, era un espartano del entrenamiento, como podría ser cualquier atleta de aquella época, supongo. Se comenta que realizaba hasta intervalos de 30 por 1.000, recuperando un minuto, 30 kilómetros, chavales, 30 kilómetros de serie, qué locura, y entrenaba con botas militares para ganar fuerza. Bueno, esto no lo hace a Zatopek. Yo recuerdo cuando tenía 15 años, correr con botas de punto de hierro, de estas que llevan la gente para trabajar. Pero bueno, fue en alguna ocasión, porque no me daba tiempo ni a mi casa a cambiarme, porque había quedado con gente para salir a correr, bueno, a correr, a hacer el ganso. Bueno, broma aparte, en relación con esto último también, con las series, también a Zatopek se le atribuye el descubrimiento del interval training. Pensaba que el corazón era un músculo y que debería entrenarlo como tal, y así realizaba series de alta intensidad con sus descansos para ir progresando. En ocasiones podemos pensar en hacer locuras, en que lo que estamos haciendo no está bien, y que son cosas no avaladas por la ciencia, pero posiblemente en algunas ocasiones podamos ir delante de esa ciencia, aunque posiblemente en otras muchas no lo estemos haciendo. No estamos en 1950 y posiblemente podemos pensar que está todo inventado, pero a mí todas estas cosas me hacen reflexionar y pensar en ello. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios, por uniros al grupo de Telegram y como siempre digo, por todo en general. Nos escuchamos el próximo viernes. Adiós. 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 Adiós.